Para tocar My Boo de Cien Cien, vamos a necesitar cuatro acordes. Tenemos un Re, vamos a utilizar un Fa sostenido menor, la cejilla en el traste 2, tenemos un Mi menor, y vamos a utilizar un Sol menor. Con la parte rítmica, vamos a ir improvisándola con la canción. Y ahora, para practicar el tema, vamos a tocar un pedacito de la canción lenta, pero con la música de fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!